El Padre dio en esta iglesia explosivo poder del pastor También mostró al mundo entero el gran poder del pastor El Padre dio en esta iglesia explosivo poder del pastor También mostró al mundo entero el gran poder del pastor La gloria demos gloria, el gran amor del Padre La gloria demos gloria, el gran explosivo poder del pastor Poder, poder, poder Poder, 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 poder Poder, aleluya, el poder como fuego Poder, aleluya, su poder explosivo es Poder, aleluya, el poder como fuego Poder, aleluya, el gran Padre la gloria El Padre dio en esta iglesia explosivo poder del pastor También mostró al mundo entero el gran poder del pastor El Padre dio en esta iglesia explosivo poder del pastor También mostró al mundo entero el gran poder del pastor El gran poder del pastor